¡Ecoa! 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 No 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 me pare la rumba Toque la rumba sabrosa para poder guarallar Rumbero la rumba la rumba para gozar toque la rumba sabrosa para poder Para poder guarachar Lo que es la rumba sabrosa Para poder guarachar Tengo un pollo sabroso Y esta noche con la rumba la voy a vacilar Toquen la rumba sabrosa Para poder guarachar No te metas en la playa Si tú tienes catarro que los pies te va a mojar Toquen la rumba sabrosa Para poder guarachar Mira que la rumba, mira que la rumba Mira que la rumba está de bala Y el barrio quiere gozar Toquen la rumba sabrosa Para poder guarachar ¡Anda! ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Aha! ¡Aha! Gracias.